Muchas gracias. Es un placer compartir esta sala con los miembros de la mesa, con los aquí asistentes, con los que nos siguen por streaming en directo y por los que nos seguirán más adelante en la grabación de vídeo. Muchas gracias por venir todos. A ver si encuentro mi presentación. Bien, hablando de medicamentos, las apariencias importan. La forma de las pastillas, su tamaño, su color, el diseño de las cajas, son cosas, incluso el sabor de las formas solubles o dispersables. Son pistas que hacen que el paciente sepa exactamente si lo que está tomando es lo que habitualmente toma y lo que le ha prescrito su médico. Es, por lo tanto, una defensa importante para prevenir errores por confusión. Todos los que trabajan en hospitales, sobre todo las enfermeras, saben del paciente que les dice, esta no es la que yo me tomo. La que yo me tomo es grande, tiene forma redonda, tiene una ranura en medio y esta es de otra manera diferente. Y si es que se la han cambiado por otra similar con la misma composición, pues hay que explicárselo, porque con muy buen criterio el paciente emplea ese conocimiento del aspecto de la medicación que toma para protegerse de errores propios o ajenos de aquel que le da la medicación. Imaginemos que Juan toma este medicamento. Probablemente, en la mayoría de los casos, especialmente si son personas ancianas y poco aficionadas a la lectura, es muy probable que no sepa cómo se llama el medicamento. Todavía es más probable que no sepa cuál es la composición. Pero seguro que sabe que son unas pastillas redondas, pequeñitas y con una ranura en medio. El problema es cuando Juan se encuentra encima de la mesa con estas dos cajas, que a todas luces son diferentes. Si en la farmacia le han dicho que esto es lo que le ha recetado su médico y lo que está en su receta electrónica, pues tendrá que averiguar si esto es lo mismo o son cosas diferentes. A primera vista lo son. Solamente con muy buena vista, con habilidad lectora y con cierto entrenamiento y sabiendo lo que estás buscando y dónde viene, puedes darte cuenta de que en los dos casos son dos presentaciones diferentes de cánter sartán de 32 miligramos. Esta falta de estabilidad en la apariencia de los medicamentos induce errores por confusión. Una de las cosas que puede hacer Juan es decir, bueno, si me han dicho que esto es lo que me ha recetado mi médico, todavía le quedan cajas, le quedan pastillas en la caja anterior, pues me tomo una de cada porque será que me ha puesto un medicamento más y yo no me he enterado. Puede producir también un efecto nocebo la falta de estabilidad en la apariencia. Los laboratorios que fabrican marcas, al llegar los genéricos, la legislación de los genéricos y empezar a ponerse en el mercado, hicieron y mantienen una activa campaña de intoxicación para hacer creer a la gente que los genéricos son más baratos porque son peores. Contra toda evidencia y contra lo que es la legislación y las garantías en países como el nuestro, de la supervisión de los medicamentos genéricos, dice. Los medicamentos genéricos tienen la misma composición y hay una serie de controles que tienen que pasar para asegurar que estás tomando exactamente lo mismo y te va a hacer el mismo efecto. Pero esta campaña ha impregnado a algunas personas, ha convencido a algunas personas, particularmente en medicación psiquiátrica, es bien conocido que sucede en mayor medida que en otros terrenos, pero es una campaña en la que han invertido grandes esfuerzos y que ha tenido su éxito. Entonces, puede suceder que el que toma una pastilla con desconfianza, pensando que le han dado una imitación, que esto es como lo que venden en los chinos, que parece que es lo mismo, pero es de peor calidad, ¿no? Pues le produzca menos efecto o incluso tenga efectos adversos que no tenía con la molécula original, con la marca que anteriormente le servían y en la que confiaba. Esto puede llevar a problemas de adherencia, la falta de confianza, la falta de confianza, la desconfianza puede provocar que el paciente discontinúe el tratamiento. O puede suceder también que Juan, al ver las dos cajas, diga, pues yo, esto nuevo que me han dado, a mí me parece que no es lo que tomaba antes, por si acaso no me lo tomo. Hasta que vaya al médico y me aclare sobre si esto es lo que tengo que tomar o es otra cosa diferente que se han equivocado. En 2011, al publicarse la normativa actual por la cual cada vez que el paciente va a la farmacia le pueden dar un medicamento con un aspecto diferente, el problema se complicó de manera exponencial y los riesgos a su vez aumentaron. Un paciente que toma omeprazol de 20 miligramos puede recibir cada vez que va a la farmacia 75 cajas diferentes. Si además toma en alapril e indapamida para la tensión, 41 cajas, 11 cajas. Si de vez en cuando toma un comprimido medio de paracetamol, 24 cajas diferentes. Es decir, cada vez que va a la farmacia puede recibir una combinación de cajas diferentes, todas diferentes, parcialmente diferentes. Y el número de combinaciones diferentes de cajas que puede elegir es la friolera de más de 800 mil. Y todos sabemos que hay pacientes con bastantes más medicamentos. Viendo lo que se nos venía encima cuando se estaba gestando el decreto, una serie de profesionales y organizaciones de consumidores a nivel estatal empezamos a discutir a ver qué se podría hacer para paliar este problema. Este debate cristalizó en un manifiesto en un manifiesto de SEMFIC, de FAECAP y de SECA, de Sociedades Científicas de Medicina de Familia de Enfermería Comunitaria y de Calidad, con un lema sencillo y claro. Si son iguales, que parezcan iguales. La propuesta concreta para salir del paso sin tener que hacer cambios legislativos y de una manera que en cualquier momento, si es decisión política, se puede implementar, es que una de las caras de las cajas se dedique exclusivamente a poner en letra bien gorda el nombre del principio activo, la denominación oficial española, cuántos comprimidos son y cuál es la dosis que hay dentro del comprimido o de la cápsula. El resto de las caras de la caja ya se puede diseñar con arreglo al diseño que tradicionalmente tuviera el medicamento para mantener el aspecto que anteriormente tenía. Esto que nos permite, si nosotros volvemos las cajas por esta cara, rápidamente podemos detectar que Juan, por ejemplo, está tomando, tiene en su bolsa, en el cajón en el que guarda la medicación, dos cajas diferentes, de diferentes marcas, con la misma composición. Tiene dos can de sartanes. Podemos detectar, además de duplicidades, si, comparando con la lista de medicación, están todas las que son y son todas las que están, porque ya sabéis que a veces se acumulan medicamentos en casa que ya se han retirado, pero que no se han retirado del botiquín o del lugar en el que se guardan los medicamentos. De esta manera, volviendo las cajas en un plis-plas, se ve si lo que viene en la lista de medicación coincide con lo que tiene el paciente, con lo que se está tomando el paciente. Esta es una campaña que tuvo amplio eco, tanto en medios profesionales como en medios de difusión generalista. Aquí tenemos a Fernando Palacio, el entonces coordinador del grupo de seguridad del paciente de SEMFIC, explicando en Televisión Española, en el telediario, la propuesta de que se normalice el aspecto de los medicamentos que tienen la misma composición. El coordinador del grupo de seguridad y del grupo del medicamento de SEMFIC publicaron conjuntamente este artículo en atención primaria, con lo cual lo introdujeron, introdujeron esta propuesta y esta campaña en la literatura científica, ya que atención primaria es una revista indexada. Esta es una propuesta de mínimos. No hay que renunciar a que se normalice integralmente el aspecto de los medicamentos con la misma composición. Expertos y agencias del medicamento de todo el mundo llevan ya unos años proponiendo que en el momento en que expire la patente de un medicamento expire a su vez la patente de todos los aspectos ligados a la apariencia. De tal manera que, por norma, los medicamentos genéricos que se fabriquen no solamente tengan la misma composición, sino que tengan también la misma apariencia a todos los niveles. Es decir, los blisters sean iguales, las pastillas sean del mismo tamaño, de la misma forma, del mismo color, e incluso tengan la misma impronta que se graba en las pastillas o que se imprime en las cápsulas. Esta es la manera de evitar errores por confusión y el efecto nocebo del que hemos hablado. Para llevar esto adelante, hace falta voluntad política para cambiar la legislación que afecta a las patentes de los aspectos de los medicamentos, de la apariencia de los medicamentos, cómo se cambió en su día la legislación sobre las patentes, de la composición de los medicamentos para dar paso a los genéricos. Ya hay sentencias en Estados Unidos en las que el juez ha primado, hablando de estos temas, la seguridad del paciente sobre el derecho a la patente. Pero la propuesta del manifiesto de ley y su apariencia no necesita cambios legislativos, porque no dice que se incluya en la caja algo que la ley no diga que tiene que estar incluido. Lo único que hace es reordenar en las diferentes caras de las cajas los elementos que la ley dice que tiene que haber en la caja obligatoriamente, de manera que en una de ellas solo figuren estos aspectos que por ley tienen que figurar siempre en la caja de los medicamentos. Se puede hacer, por lo tanto, sin cambios legislativos. Es una propuesta, además, que está de plena actualidad, porque en los próximos años hay que imprimir por una nueva norma europea de nuevo la caja de todos los medicamentos para incluir un código antifalsificaciones. Es un momento, por lo tanto, para poder llevar adelante esta propuesta a coste cero. No hay, en estos momentos, no hay excusas económicas. Solamente es una cuestión de voluntad política a nivel europeo, a nivel estatal. Hay otras medidas que podemos tomar los profesionales, los pacientes, sus cuidadores, para poder paliar el problema de errores por confusión relacionados con la apariencia. Por ejemplo, en la lista de medicación, particularmente en la que imprime la receta electrónica, actualmente conviene que vaya la foto de las cajas. Conviene también que venga no solo el nombre de la marca, sino también del principio activo y que vengan en letras gordas y del mismo tamaño, en letra que sea fácilmente elegible. Y esto tiene que ser la impresión por defecto. Hay programas de historia clínica que se están utilizando actualmente en algunas comunidades autónomas que por defecto lo que te imprimen es un listado de letra pequeñita. Puedes también imprimir un listado con la foto de las cajas de los medicamentos, pero en programas como la versión de OMIA-P que se utiliza en Aragón, eso obliga al profesional a hacer todavía más clics de los numerosos que ya necesita para hacer una receta electrónica. En seguridad del paciente hay un principio que es lo más seguro tiene que ser siempre lo más fácil de hacer. Es decir, la impresión por defecto tiene que ser la más segura, la que viene con letra grande, la que se puede leer fácilmente y la que viene con la caja de los medicamentos para poder identificarlos fácilmente y relacionarlos con las cajas que el paciente tiene en su casa. Además de una receta electrónica, se puede hacer listas de medicación con otros programas, se puede hacer online en sitios como el CEDINCAD que ahora vamos a ver, o se pueden hacer a mano. Yo he visto listas de medicaciones estupendas hechas recortando con una tijera las cajas de los medicamentos, pegando en un folio los recortes de las cajas, poniendo a mano cuándo se tienen que tomar y alguna anotación si es para el dolor, si es para el reúma, si es para la tensión, son la máxima expresión de personalización que puede haber en una lista de medicación y son las más eficaces. El sitio del CEDINCAD lleva ya unos años funcionando, el Centro de Información de Medicamentos de Cataluña, fue pionero en hacer listas de medicación online y con la foto, con la imagen impresa de la caja del medicamento. Se maneja muy fácil, es muy intuitivo, te ofrece diferentes formatos, diferentes maneras de imprimir la lista de medicación en diferentes idiomas e incluso te ofrece una ficha técnica resumida muy práctica. Tiene un problema, que es que en su base de datos no están las imágenes de los medicamentos genéricos. Podrían estar, pero no están. De todas maneras, ningún listado de medicación puede incluir la foto de la caja cuando se receta por principio activo. Y ahí viene la cuestión. Prescripción por marca o prescripción por denominación oficial española, por principio activo. Este es un debate que hoy en día puede considerarse superado desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la seguridad del paciente. Las dos formas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La prescripción por principio activo se recomienda por organismos como la Organización Mundial de la Salud porque para los profesionales es más fácil. Podemos acordarnos de los principios activos mucho más fácilmente que del enorme número de marcas que existen de cada uno de los principios activos. y una hoja de medicación que esté hecha por el principio activo es fácilmente reconocible cuál es el tratamiento que está tomando el paciente sin los errores que a veces puedes tener si lees allí menos grasil y no recuerdas si eso es una estatina o es un fibrato, por ejemplo. Incluso pacientes expertos y cuidadores expertos pueden reconocer más fácilmente el tratamiento en una lista por prescripción por DOE. Pero es que hoy en día podemos hacer listas de medicación tranquilamente tanto por marca como por DOE. Y es que hoy en día la prescripción electrónica nos facilita que el profesional prescriba por principio activo y el programa le ofrezca aleatoriamente las marcas que existen para ese principio activo que él ha seleccionado. Con lo cual puede o seleccionar la primera que cada vez será una diferente o buscar una marca porque el paciente esté ya tomando esa marca y se quiera mantener la apariencia y, por lo tanto, dar continuidad a la prescripción de esa marca en concreto. Ya habéis visto que la primera diapositiva era de no conflicto de interés. Nunca he ido a un congreso con los gastos pagados por un laboratorio y llevo como 20 años sin recibir a los visitadores, a los representantes de los laboratorios. Esta es una propuesta hecha pensando exclusivamente en la seguridad del paciente. Bien, los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, el paciente y sus cuidadores tenemos que partir de la base de que existen errores por confusión por el aspecto de los medicamentos. Hay que intentar estar al tanto para detectarlos y para paliarlos y para hacerlo de una manera personalizada, de una manera adaptada a cada uno de los pacientes y a cada una de las situaciones. Por poner un ejemplo, las fotos que habéis visto de medicamentos y las que veréis a continuación están hechas por Victoria Santesteban, que es farmacéutica, tiene una farmacia en un pueblo de Aragón. Victoria le tiene dicho a sus pacientes que cuando se les acabe el medicamento, antes de que se les acabe el medicamento, unos días antes, vayan a pedírselo. Ella procura tener un remanente de las marcas que toman los pacientes, genéricas o no genéricas, pero les dice por si acaso venís dos o tres días antes y yo puedo pedirlo al almacén y os doy siempre lo mismo que estáis tomando, de manera que no haya errores y no os liéis. Un factor de riesgo bien conocido de errores por confusión es la polimedicación, también en lo que se refiere al aspecto. Es mucho más fácil controlar dos medicamentos solamente, tomando una pastilla al día solamente y tomándolas juntas en el desayuno, que cuando tienes que tomar doce medicamentos y tienes que tomar combinaciones diferentes de esos doce medicamentos por la mañana, al mediodía y por la noche. Hay que revisar de vez en cuando la medicación, detectar las oportunidades de deprescripción, comprobar con las cajas en la mano, las cajas delante y con la lista de la medicación delante, si coincide lo uno con lo otro y preguntar activamente al paciente si tiene algún problema relacionado con la medicación. Con la médico y la enfermera del centro de salud de Yindos vamos a visitar en su domicilio a Manoli de 72 años. Yo algunas veces confundo este medicamento con este. ¿Por qué? Pues porque son iguales prácticamente los envases. Ya. Y tengo que estar mirando que si es de 40 o es de 50. Si es de diferente caja o de diferente color, no necesito estar con tanto… Bueno, tiene mucha razón Manoli. La aparición de genéricos que el laboratorio, en los casos en los que el laboratorio, que es lo habitual, decide dar el mismo diseño a todas las moléculas que vende como genéricas, ha complicado especialmente este problema y ha hecho que tengamos que añadir a lo de si son iguales que parezcan iguales, que si son diferentes, parezcan diferentes. En este sentido, los farmacéuticos de stop errores de medicación en Twitter, también tienen una página web, han hecho un excelente trabajo. Para finalizar, para ampliar lo que hemos tratado hoy aquí, se puede consultar este artículo de AMF, que incluye una presentación que podéis utilizar en sesiones clínicas. Esta misma presentación la vamos a poner a disposición del que la quiera descargar, con algunas cuantas diapositivas más que he dejado ocultas, porque en una sesión clínica normalmente se dispone de un poquito más de tiempo. También podéis encontrar más información en nuestro blog, Sano y Salvo, en la cuenta de Twitter del Grupo de Seguridad del Paciente, y en mi cuenta personal, tanto allí como en el Centro de Salud Ruiseñores de Zaragoza, me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.